Anoche me fui a beber, creo que me pasé de copas Pero si estaba seguro de lo que pensaba hacer Como soy enamorado y a veces hasta cachón Fui a echarme a una cana al aire y a tirarme mi aventón El diablo estaba borracho en compañía de su mujer Yo ahí mismito le eché el ojo y ella empezó a responder Me di que pa' mis adentros aquí fue pues ya ni modo A ese negro lo emborracho y lo vago de vieja y todo Me di que pa' mis adentros aquí fue pues ya ni modo Al cachón me lo emborracho y lo vago de vieja y todo Le di un guarito con sal y él apenas me abrazaba Me dijo estoy aburrido, mi mujer es una diabla Le dije tomes el otro con el fin de esborracharlo Y al poco rato a la casa arrastras tocó llevarlo Y al poco rato a la casa arrastras tocó llevarlo Anoche me fui a beber, creo que me pasé de copas Pero si estaba seguro de lo que pensaba hacer Como soy enamorado y a veces hasta cachón Fui a echarme a una cana al aire y a tirarme mi aventón El diablo estaba borracho en compañía de su mujer Yo ahí mismito le eché el ojo y ella empezó a responder Me di que pa' mis adentros aquí fue pues ya ni modo A ese negro lo emborracho y lo vago de vieja y todo Me di que pa' mis adentros aquí fue pues ya ni modo Al cachón me lo emborracho y lo vago de vieja y todo Harto que me jodió el negro casi por toda la vida Ahora me tocó a mí el turno, tengo a su negra escondida No sé cuándo se la entregué y eso que no sé si puedo Me gusta por lo caliente o a lo mejor me la quedo Me gusta por lo caliente o a lo mejor me la quedo Oiga y usted cuándo me va a llevar pa' un de mi negro Yo resuelvo, yo resuelvo, yo resuelvo